Hola a todos estamos de vuelta con The Binding of Isaac Vamos a continuar haciendo los retos Ahora ya toca hacer Isaac fue bueno hoy O Isaac was good today Como quieren decirlo Si se sienten bilingües, ahí está en inglés Entonces vamos a ver si fuimos buenos hoy o no Eso depende ampliamente de mi al parecer Vamos que estas arañas feas A no ser la vida imposible como siempre Pero bueno vamos a tener que buscar Los cuartos secretos a más no poder Es como que nuestra gran prioridad en estos retos que nos faltan Porque ahí te puede salir que el cuchillo Que el doctor fetus O que el epic fetus Ustedes ya saben Todos esos buenos objetos pueden salir en los cuartos secretos Entonces es casi como que una necesidad Buscarlos en todos los pisos Lo malo es que no vamos a tener bomba siempre O no sé El casco del espelunky Menos porque ahora ya no hay cuartos de objetos aquí Entonces Es de instinto y de suerte Ok la perla de mamá Esta me gusta Esto nos puede dar corazoncitos azules Vamos a derrotar al jefe de una vez A ver si tengo suerte y sale el cuarto del diablo Para ya no ser buenos y hacernos malos Así fue Isaac ahora fue muy malo Pero aún así pasó el juego Eso suele ser El punto ganador Con Isaac Y casi me estampo con El gusanito este del Zelda Pobrecito Dele quítese Tú no fuiste el bueno hoy Yo soy el bueno aquí Coma Dos de corazones Ok Ya casi se muere Otro Ahorita ya Ok no salió nada ¿Qué es esto? No sube rango Ok Esto no me gusta Pero bueno Vamos a ver que más hay acá Tenemos solo una bomba Entonces nada más tenemos una Una opción de buscar El cuarto secreto Tenemos que pensarlo muy bien Y ver si tengo suerte Lo cual no es muy Normal Según mi instinto Debe de estar aquí Pero Es probable que no esté No Esto estaba acá Casi siempre en el chat Me dicen De que Ah Es muy probable Que no esté A un lado del jefe Pero Si puede estar también ahí Entonces Es Es random Entonces ya No sé Ni modo A ver que pasa No No nos quiere Mamá Aunque tengamos Su perla Vamos a apagar esto Esa fue buena Hoy Previene incendios Apagando fogatas Cuando se vayan De su fogata Apáguenla A ver No tenemos llaves Lo bueno es que no hay Cuartos de objeto Pero Igual Nos hace falta llaves Me pegaron Muy bien Lo bueno es que tengo Muchos corazones Pero Lo ideal es que no me pegaran Para llegar con el jefe A ver si sale el cuarto Del demonio Ah Bueno ya que Ando muy fuera de práctica No jugué En toda la semana pasada Vamos a ver que hay acá Hay Gish Mini Gish Como se llaman Estas cosas Oh no Casi me pegas Pero no Llave Vamos a ver que hay en el cofre Ya que no hay puertas Que abrir Y casi no tenemos dinero Vamos a abrir estos cofres A ver que sale Corazoncito Y dinero Ah Me vendría muy bien Un Epic Fetus Cuchillo de mamá O algo Pero Necesito Cuartos secretos Necesito Necesito bombas A ver que hay aquí Cofrecito Oh no Moscas Ah Me estafaron Y salieron dos veces Wow No puede ser Que pésimo soy Estaba confiado De que Ya me salieron Unas moscas Pero luego salieron Otras Me engañaron Ok Estos zombies Oh Son bien rápidos Pero no tan rápidos Dele Quites Que será esa pastilla Me pregunto yo Si será una pastilla buena O una pastilla mala Pues vamos a ver si Bueno Es una pastilla decente Podría haber sido peor No tenemos bombas Seguimos sin bombas Dinero Ahora si tengo dinero Y ahora no tengo Ah no si tengo llave Vamos a derrotar al jefe A ver que pasa Monstruo Deberías de invocar a tu hermano El monstruo Z Porque no puedes contra mi nivel Soy un ángel Que bajó del cielo Y vengo a vengar No se algo Pero No se Pero soy un ángel Y fui bueno hoy Así que no puedes derrotarme No tienes derecho A derrotarme ¿Por qué no te rindes mejor? Tiras tus dientecitos Y dices Ok me rindo Soy monstruo Y me rindo Porque Isaac fue bueno hoy No No te rindes Ríndete Te lo ordeno El ángelito Isaac Te lo ordena Denle ya Eso Wow Que basura Estoy Convirtiéndome en un ángel Que se viste De maneras Extrañas Ya tenemos el labial Y ahora el panty ¿Qué más quiere? ¿Qué hay aquí? ¿Mosquitas? Ay Vamos a ver ¿Qué hay acá abajo? Ok Mis moscas Se suicidan Moscas Kamikazes No llore No llore No llore No llore Ok Nos vamos a la tienda A ver si tengo suerte Si me sale La lápara azul También sería muy bien Eso también ayuda A pasar este reto De cierta manera No tanto Pero Ok El libro de las revelaciones Bueno Vamos a hacer corazoncitos Poco a poco Y ahora No hay bombas ¿Qué hacemos aquí? No hay bombas No hay llaves No hay más que hacer Pues vámonos Ahí van mis secretos Esto no me gusta Pero bueno Ya que Así me van a estar saliendo Puros objetos malos Nomás hay que Esperarlo mejor Necesito que me salgan Muchas bombas Y ya de repente Ah mira Un cuarto secreto Y oh Oh my god Y sale El epifetus Y weee Y algo así Y todos felices Pero no Esta partida La hice muchas veces Cuando lo jugaba Para sacar los logros Al principio Así que no grababa Ay Bueno Hice demasiadas veces Esto El gaysack fue bueno Hoy Y el purista Así que Ay no El magician Vamos a ver Que hay aquí A ver si nos sirve el magician Bueno No tenemos ya Así que Vamos a hacer el magician Aquí Ah No es como que Nos haga mucha ayuda Pero bueno Vamos para gastar la tarjeta No más porque si Estaba viendo la página Del creador del juego Y van a Van a vender Unas tarjetas de tarot De Isaac Se ven Que van a estar bonitas Son como las que están En steam De las tarjetas Que sacas No tenemos llaves Otra vez No más que pues Sale bien caro El envío Para acá Ah no Ya me pegaste ¿Cómo te atreves A tocar a una deidad Como yo? Que no ves Que soy un ángel Una bomba Uy Mira Ahí está la biblioteca ¿Qué podremos conseguir Bueno en la biblioteca? El libro Este de De Belial Eso sería bueno Aquí hay otra bomba Lo primero falta ver Si nos sale Una maldita llave Llaves Hola llaves ¿Dónde están llaves? Necesito unas llavecitas Por favor Venga llave No Bueno ya me están saliendo bombas Por lo menos Ya es una ventaja Ya podemos buscar El cuarto secreto Quítese No me esté molestando Hubiera aprovechado Para ver si me lanzaba Una bomba acá Pero bueno ya que Vamos a ver Ok no No habría servido de nada Si hubiera lanzado Una bomba ahí Aquí está el jefe Ahí casi me pega Casi Quita esa mosca Inmortal Que ya no es inmortal Porque ya la destruí Vamos a ver Que hay el jefe aquí Y es Pestilencia Nos va a dar un cuadrito De midway Que no nos va a servir De mucho A mi nunca me gusta Pero Bueno Si nos conseguimos Varios cuadritos Por lo menos dos Es bueno Oh pestilencia Como pestas Casi me das Casi No me acuerdo Si puedo flotar Arriba de esto Si si puedo Excelente Eso me da Mucha ayuda Vamos Mata tus propios Gusanitos Con las explosiones Ah no puedes subir acá Ah Oh Igual me pega Listo caballeros Somos tú y yo Y tu bolita Que te queda ahí Que no ve Que está haciendo Vamos vamos Dile Dile Con este poder De lágrimas Satán Se va a reír de mi Muy feo Es que necesito Necesito encontrar Ese cuarto secreto Y que haya algo bueno No Tres monedas O no sé Tiene que haber algo bueno Oh Hablando de algo bueno Vamos a ver Ok El pacto Y la marca Podemos Vender Todos nuestros corazones Conseguir mucho daño Pero Pero Arriesgar mucho daño Pero no me acuerdo Que es mejor El pacto O el La marca No me acuerdo Cual es mejor Lo ideal sería Agarrar los dos Pero Vamos a agarrar El pacto Ok Bueno Entonces ya tenemos Daño máximo Casi Ah no Disparo Rango Si Daño casi máximo Velocidad casi máxima Entonces ya estamos Ofensivamente bien Pero ahora No tengo corazones Arriesgué todos mis corazones Para eso Entonces Es un riesgo Que tenemos que Ver si podemos Solucionar A ver si tenemos Suerte Como en la reina De corazones Que nos dan Muchos corazoncitos Eso espero Bueno Aquí este Bomberman Nos debe de dar Muchas bombas También Creo que por lo general Suelta objetos Relacionados con bombas Entonces Es probable Que nos suelte La bombita Hasta que nos da Diez O Cosas así Andale Bomberman Andale Bomberman ¿Crees que vas a poder Contra mi Bomberman Contra mi El ángel Del demonio Ahora Ya no soy bueno Ahora soy malo Por eso es What's good today Porque fue bueno Hoy Ya no es bueno Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No estaba aquí abajo Y ahora buscamos Si no está ahí Entonces probable Que esté acá Vamos a ver Que hay aquí Ahí está Y hay dinero Ok Y ahora Me imagino Que podemos ir A la tienda Desde aquí Y listo Nos ahorramos Una llave Ahí tenemos La batería Eso nos va a ayudar A recargar El libro este Nos debe de ayudar Entonces Eso ya es Más Más vidas Más corazones Eso debe de ser bueno Ahora me pregunto ¿Dónde estará El otro cuarto Super secreto? Sería bueno Encontrarlo Pero Hay tantas paredes Y tan pocas posibilidades Por ejemplo Es un riesgo Pero puede estar aquí Pero no No Mejor me las voy a guardar Para el siguiente piso Así que Pues yo creo que es todo No hay más Vamos a ver Si mi decisión De dar todos mis corazoncitos Fue buena o mala Un regalito Uy Pero si A mi me encanta Ser Ser Maggi Y mira Les digo Labial El panty Y ahora la coronita De princesa ¿Qué? 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 ¿Por qué me trolleas? Ah Viene por la venganza Monstruo ¿Qué crees? ¿Que vas a poder Contra mí? Que ya soy el ángel Ahora que no fui bueno Me bajaron del cielo Agarrotazos Ya está Se recarga Se recarga mi objeto Corazones Vengan a mí No me acuerdo Con qué rango Se va Regenerando Si es con tiempo De que estás peleando O tiempo Daño que haces O qué Pero se está recargando Solo Imagino que es con daño Que hagas Pero O nomás Que será con tiempo Si es con tiempo No puedo quedar aquí A llenar todos los corazones Ok No me acuerdo Cómo funciona exactamente La batería Vamos a quedarnos aquí A ver si se cura Si no se recupera nada Es que Tenemos que hacer daño Creo que sí Está haciendo daño ¿Verdad que sí? El gusano Ya matame de una vez Ya Mátame Mátame No, si es con Ah, es el con Haciendo daño Si no sería muy Muy overpower Esa batería Simplemente me podría quedar ahí Y llenarme de corazones Y ya Ser inmortal Entonces por eso Me imagino que no es así Quítense 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 ¿Qué no ves? ¿Qué no ves? ¿Qué? ¿Qué no ves? ¿O qué? ¿Estás viendo y no ves? Uy Uy Eso, eso, eso Sí, parece que sí es con daño Parece que sí es con daño Voy a tener que revisar las baterías Porque hay varias baterías Y no me acuerdo Hay unas que Que es conforme vas avanzando Los cuartos Y otros son conforme Vas para Y así Oh, gris 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 Quítese Quítese Gris Ay, casi me pega Se me hace que mi mosca O mi cuadrito de midboy Me salvó Aunque no creo que no sirve Sí sirve el midboy A veces te cubre los proyectiles Muy bien Venga para acá Descuento Vamos a ver Puede que esté ahí arriba El cuarto secreto Quítese de aquí Quítese de aquí Quítese de aquí Usted también Y usted Podríamos intentar Gastar nuestro dinero Nuestro dinero ahí Pero no Claro Vamos a ver si está aquí la bomba La bomba El cuarto secreto No Ok Son muy feos Lancen sus bombas André Oh no No, no No las lancen Entonces No me importa Oh, qué bonito Oh, qué bonito Cerca de acá La cabeza de Guppy Creo No estoy seguro Pero creo que solo tienes que usar El objeto de Guppy Juntar tres objetos Pero no los tienes que tener a fuerza Por ejemplo Ahí usé la cabeza Y la dejé ahí Y si encuentro las otras dos partes Igual me cuenta como si hubiera conseguido Guppy Porque está aquí marcado acá Ah, no es cierto Pero bueno Tengo Creo tener el recuerdo Que leí en una página eso Así que no Estoy seguro Pero bueno Si encontramos las otras tres partes Ahí lo sabremos Yo creo Quítense Quítense Bien, bien, bien Bien Ok A ver Lanzan bombas acá abajo Acá abajo Acá abajo Acá abajo Más para acá Más, más Eso Al parecer no hay nada aquí Uy, sí se está recargando ¿Esto será por tiempo? No quieren lanzar para acá Malditos Quiero ver si hay una pared aquí Cuarto secreto Pero no llegan hasta acá Pero mira si se está recargando el libro Se está recargando Bajen para acá Para acá Vamos Bueno, mi libro se está recargando Entonces espero que ellos lancen para acá Mi libro se recarga Y junto más corazoncitos Eso, eso, eso Vengan Vengan Para acá Ya, láncenlo Acá Más Para acá Ey 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 tú Ey Ey Acá El ángel negro Este Acá Eso Más para acá Que bajan o no bajan para acá Eso Ven para acá Venga Eso, eso, eso Y no te vayas para allá No Ah, ya Ya me harto ¿Por qué no me hacen caso? No es como si fueran cosas Inertes Que no entienden las palabras Como si le estuviera hablando a una pantalla ¿O qué? Bueno, a esto sí le pueden lanzar hacia acá abajo A ver Lanzen acá La puerta Va Acá a la pared Va A la pared A la pared Eso Ay, me dieron igual Ay no Mis corazoncitos son muy valiosos Porque esos no se recuperan O sí Sí se recuperan Dale ya Muérense Tú Bomba Acá Eso Ok, ahí no hay nada Aquí Acá Bomba Eso Casi Yo creo que ahí sí se hubiera abierto Pero bueno, vamos a intentar conseguir otra más Más en el centro Lanza su bomba Ah Lanza Lanza la bomba Ah, no Lanza la bomba Ahora sí Boom Eso Ok Eso Qué bonito Pero bueno, nada más dinero Tal vez sea bueno ir a Ay no A la maquinita A ver si nos sale algo bueno ahí En la maquinita Ace of Spades A ver qué hay acá El libro del anarquista El libro del anarquista Dos grids sin cuerpo Que no me pueden hacer nada si no me muevo Ajaja Ajaja Me curo, me curo, me curo Eso Qué bonito Ok Ah Pues no sé si gastarme las monedas o no Yo creo que si gastemos unas Por lo menos dejarnos 25 monedas A ver si sale por ahí No sé Más cosas O algo Así que vamos a ver qué sale acá Vamos Suerte Dame algo bueno Oh Ok, no Dame algo bueno No Una pastilla Podría tomármela A ver qué es Vamos a ver qué es Gas Bueno Ya vimos que los gases no son tan malos como pensábamos O yo por lo menos Ahora yo aprecio más los gases cuando los encuentro Jajaja Después de la partida pasada Ya esos gases son muy buenos Son bienvenidos Dele Dame algo bueno Otras Otras 5 monedas yo creo Bueno, cuando tenga 25 Nos vamos Dele Eso Vamos 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 Nada Nada Pues no No sale nada Llave Vale Llave Una más Una más Y listo Última Ok Vámonos La reventaría Pero Quiero guardar mis bombas Nomás tenemos 3 bombas Ok Vámonos Isaac Isaac fue bueno hoy Pero está necrito y enojado Y es un ángel de la muerte Del infierno Ya no es bueno hoy Y mira Hasta salió el Fallen No sé qué haría decir que ya no Ya no fuimos buenos hoy Ya somos malos Come daño Coma daño Y recárgame mi batería Mi libro Eso, 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 eso Estoy esperando que haga su multi Multikamehameha Pero no lo hace No sé por qué no lo hace Como que Dije no Esa es una técnica secreta Pasada por Generaciones Y generaciones Y generaciones Y ahora se dividió Hizo la técnica del clon De los jutsu De Naruto Oh my god No Este es un Haxor Y ve Naruto Y Dragon Ball Al mismo tiempo Y por eso Lo bueno no hace No hace Kamehameha Entonces no A lo mejor no Ahí está Ya lo hizo Es Haxor Ya ven Les digo que es Haxor Hace Kamehameha A todos lados Y se multiplica Como Naruto Es Hax Hax Vamos a faltar que se estirara Como One Piece Luffy Y Ay Si me pegó Eh Desbloqueé algo bonito La patita Mira La patita La patita A ver Ay no Si la uso Me quita mi último corazón Oh Mira Esta patita De la suerte Venga pa'ca Y el clavo Ay El clavo Puede ser muy buen objeto Pero me quedaría ya Sin corazones Completamente ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La patita De Guppy Ay Que Me ponen en un lugar Muy pesado Muy difícil A ver Tenemos el libro De las revelaciones Allá afuera Con ese libro Nos está haciendo Muchos corazones Muy bonito Y bueno Tenemos la patita De Guppy La patita De Guppy Nos puede hacer Mini Guppy O puede hacernos Guppy Que va a ser muy bueno Nos da daño extremo Y velocidad Todo flota Bueno ya flotamos Pero bueno Si encontramos La tercera parte De Guppy Ya ganamos el juego Prácticamente Y el clavo El clavo También es muy bueno También nos genera corazones Y la pila Lo va a estar recargando Rápidamente Ay No sé qué hacer Y si me arriesgo mucho Puedo perder el juego Porque ya no Conero corazones Si Ya Se van a hacer que Voy a agarrar el clavo Voy a llevar el clavo Y ya no tengo corazones Todos mis corazones Se fueron ¿Por qué? Oh my god Uh Creo que ya perdí Ya 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 perdí Oh bueno Uso El clavo Bueno ya tengo Un corazón Estoy algo muerto Pero no tan muerto Todavía Oh no ¿Qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Ah Ya me hubiera conformado Con el libro Este ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo corazones No tengo corazones Nomás tengo uno No tengo Nueve vidas Como Bupi ¿Qué voy a hacer? Ah Ya entré en pánico Ah No No quiero perder No Dame corazones azules Dame pastillas Pastillas Podría ser mi salvación Las pastillas Porque ya tengo el pie De la suerte Las pastillas son Siempre buenas Ahí está Pastilla Bad gas No ¿Por qué bad gas? Ah Bueno ¿Dos de corazones? No No me da nada Tenía esperanza que me diera Corazoncito o algo Bueno Te da Creo que te da dos corazones De los que tengas Si tienes dos corazones Te da otros dos Y así Y otra pastilla Bueno Pretty flag Más escudos Pero no es lo que quiero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Acaso será El fin de De Isaac Un corazoncito ¿Qué tan rápido Se recargará El clavo este? ¿Se recargará Lo suficientemente rápido Como para Pasar el juego? Ay no Ay no Ya voy a perder esto Creo que fue un error Hacer eso Casi lleno el libro Me falta un Cuadrito para curarme Otro corazón Podríamos No No correr Ni modo Vámonos Vamos a ver Podría ser Muy bueno O muy malo Pero Vamos a tener Cuidado Más posible Cuidado Tenemos buen daño Es que no sé Si me puedo quedar Así nomás Y recuperarme Los corazones O algo Pero no Capaz de que Entro aquí Y ahí estaba Otra parte De Guppy Y Ah ya hubiera sido Guppy Y Uff Paso el juego Pero no Casi me mato No me quiero morir Solo tengo corazón Y a ver si me quedo aquí No se me va recargando el clavo Ahí se está curando El clavo Si me quedo aquí haciendo tiempo No se recuperará el clavo Al cien por ciento Es como hacer trampa Pero Clavo Clavo Recuperate Si Ahí se está recuperando A ver No me gustaría hacer esto Pero No me deja muchas opciones Vamos a esperar A ver si se Recupera el clavo Si Se está recuperando Me puedo quedar aquí Y recuperarme Creo que puedo hacer esto En cada cuarto Entonces No sé si Use el clavo Y se siga recuperando Todavía A ver Ya no se recuperó Ya se tardó mucho A lo mejor Tiene un límite Por cuarto De recargas Porque eso ya se tardó mucho Entonces yo creo que A lo mejor ya es el límite aquí Entonces Vamos a matar estas cosas Si ya Ya se pasó el tiempo Entonces yo creo que Si hay que tener Un límite De recargas Por cuarto Para Evitar Las trampas Que estoy haciendo yo Entonces Pues sí ¿Qué hay acá? Estas cosas No No Coman gas Coman gas Déjenme en paz Coman gas Déjenme en paz Ah ya soy Dile Coman gas Déjenme en paz Coman gas No te mueres No A ver me puedo quedar aquí Y recargar otra vez El Lo más posible A ver Vamos a batería Recárgate 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 Ahí va Vamos a ver ¿Cuánto fue? ¿Ya es la segunda o la primera? No pues ni como Si estuvieran en el chat Para contestarme Bueno vamos a contar Que eso es una Va una Cuidado Con cuidado Dos Yo creo que han de ser Como tres por cuarto Tres veces por cuarto Dos Dos Tres Ahí está Vamos a ver Vamos a ver En el otro cuarto A ver si son Tres veces Nada más ¿No? Uff Bueno ¿Por qué no hay piedras azules ahora? ¿Por qué? Mira La cabecita está de Tami Pero no es Guppy Así que no No vales Ok Corazóncito Salvación Venga Toca Y tú ¿Qué eres? Badgas Bueno Compramos otro slot Y otra llave Ok Ok Bueno ya estamos Fuera del área crítico Ya podemos Aguantar Tres golpes O no Seis golpes O sea En ese cerebro Se quedaron como que trabados Ahí Están bugeados esos cerebros Así que vamos a aprovechar Una No vi si recargó ya Dos Si no sale la tercera Pues no Ay Maldita sea Caí en la trampa Vale Eso me pasa Eso me pasa Porque romper piedritas Con Con esta cosa Una Uh Matrix Vamos a romper esto Primero Decimela Llora tú Deja de llorar Dos Vamos a ver Tres 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 Dame un tres Alguien quiere un tres 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 Dos y una Tres Está Vamos a ver si sale un cuatro No me acuerdo Si son tres o cuatro Creo que son tres Pero Vamos a comprobarlo Igual por si acaso Tres 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 Al parecer si son tres Nomás Si ya se tardó mucho Tres Entonces si son tres veces Okidoki Okidoki Ok Otro cofre Estos Las estrellas Las estrellas Que hacían No me acuerdo Que hacían las estrellas Voy a tener que usarlo Para ver que hacían las estrellas The stars Invocaba a Nemesis Para matar a tus enemigos Stars No Estaría muy genial eso Pero no Quiero agarrar esa pastilla Pero me van a comer Malditos Vamos a matarlos normalmente Es que podría matarlos con gas Pero En lo que agarras la pastilla Le haces He obtenido una pastilla Y te quedas ahí móvil Y te pegan Y no No estoy para perder corazones Más Dale 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 So So Ok Bueno vamos a ver que hacía Stop The stars Nos lleva Afuera De teletransporte a random O que es No me acuerdo que es Pero bueno Vamos a ver Una piedrita azul O oscura Como quieran decirle Pero Esos que te dan Corazoncitos Porque puede salir una piedra Pero Ahora si quiero Corazoncitos mejor Ya me recupero Ya casi me recupero Todo el clavo Para irnos Ponernos Godzilla En este cuarto Dale Dale Se me olvidó contar Cuanto ya Igual lo mate Bueno Dele Corazoncito Venga Bozilla Rompo piedras Vamos para arriba Y Oh Zombies De estos Pero yo no los puedo Ah bueno Mi cuadrito de Midboy Los mata Mientras se recarga Mi Mi clavito Vamos Midboy Tú puedes Tú eres apenas Un bebé Pero yo sé Que puedes Confío en ti Tú puedes Midboy Ven Midboy Ven por ellos Déjame saberle Quien es el verdadero Midboy aquí So Creo que vamos a tener Que salir de aquí Midboy No vamos a poder Tu poder de pelea No es lo suficientemente alto Aquí ¿Qué es esto? ¿Una bomba troll? No Ok Ok Es probable Que esté aquí El cuarto secreto Ahora si tenemos Muchas bombas Para desperdiciar Así que vamos a buscar Así encontramos El super Super secreto Este maldito Ahora que no tengo Corazones Apareces A lo mejor Está aquí arriba Ok Tampoco está ahí ¿Dónde estará? Cerebros Uy Aquí sí me pegan Estos Tengo que matarlo Rápido Pero No Se me olvidó Esperar las tres recargas Puede estar aquí Tampoco Wow Ok Acá abajo Puede Tampoco Tampoco Uh Lo bueno es que tengo Muchas bombas Pero Bueno Acá Puede O acá No No Acuerdo si ya revisé Acá No 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 Ahí está Y bueno Una de estas es muy buena Y ya tengo muchos corazones Y la torre Se ponía bombas creo Cáncer No es cáncer El cáncer siempre me ayuda Últimamente en estas partidas Me ha ayudado mucho el cáncer siempre Y explotó Bueno Vámonos con cáncer Ah y tenemos dos No me acordaba que tenía dos slots Ahora tengo la perla de mamá y cáncer también Ok Vamos a ver si encontramos el otro cuarto secreto Todavía puede mejorar este asunto Tenemos muchas bombas Pero Tal vez no sea una muy buena idea gastar más al asesino Pero Estoy desesperado Y estamos llegando casi al límite Donde puede haber tiendas y así Entonces Bueno no tiene nada que ver eso Con el mundo A ver Quítese 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 Una Vamos dos 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 Ahí está Y última Tres Vamos Vamos Recarga Recargad Te lo pido yo Señora batería Recargad Eso Tres Listo Vámonas Ahora sí Tres Vamos a guardar las bombas para Mejor Usarlas con el jefe Ya saben como me gusta usar explosivos contra Satan Yo creo que tal vez sea mejor idea hacer eso Tal vez esta carta de la torre me ayude en eso Si es que no me equivoco Según yo creo que la torre es como el libro del anarquista y pone muchas bombas Eso es lo que creo recordar Mira Gish Mini Gish me va a olvidar mucho otra vez Como en la partida pasada Entonces Vamos a hacer esto Porque el Mini Gish hace lento Entonces iba a ser como en la partida pasada Voy a llegar con Satan Con Mini Gish Lo voy a hacer lento Y tengo cáncer para muchas lágrimas Nomás me van a faltar los gases Pero Es muy parecido Dale Eso, eso Dame Mini Gish Mini Gish No quiero estar contigo Yo soy su padre adoptivo Prefiere estar conmigo Que contigo Venga para acá Gish Mini Gish Prometo que algún día jugaré tu jueguito Aunque no se vea muy divertido Pero Gish Aunque tiene buenas calificaciones Gish Pero O sea Se me hace que nomás tengo que darle oportunidad Y jugarlo Pero Cuando lo intenté no me gustó mucho Pero Igual tengo que jugarlo Si lo quiero jugar Así que Dame a Mini Gish Mini Gish Dime para acá Mira que bonita Little Gish Mira que bonita Little Gish Mira Ok Pues Pues ¿Qué hacemos? Vamos a ir al cuarto ese De De las espinas Al cabo Generamos ya corazones Fácilmente Y puede haber algo muy bueno ahí Pero a la vez puede haber algo malo Que no nos sirva Y que nos quite corazones Entonces Creo que no es gran pérdida Así que vamos a ver que hay Tum 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 Mira Oh Krampus Ok Fue bueno Fue bueno Ay Kamehameha Oh Doble Kamehameha Acaso Acaso Me estás retando Eso es un reto personal Me estás retando Ay ¿Cómo me dio eso? Bueno ya Dele Esto ya se hizo personal Y a mi se grande Como tú No me No me retes Ok Aunque yo soy un angelito Soy angelito del demonio So Yeah Este Hace que tus lágrimas Mientras más lejos viajen Más daño hacen Si ven como las lágrimas Se van haciendo grandotas Mira Uuuu Entonces ya Y como tengo el rango máximo Es excelente Mientras más lejos estemos De nuestro enemigo Más van a llorar Bueno Fue muy bueno Qué bueno que me fui al cuarto De ese portesino Igual había otro cofre Vamos a ver que había En el otro cofre No lo alcancé a abrir Y dos pastillas Claro que eso también es bueno Oh Balls of Steel Yes Y tears off Ok Bueno Eso valió demasiado la pena Estuve considerando No ir a ese cuarto Qué bueno que sí fue Ok De estar Al borde De perder A como estamos ahorita Creo que Nos fue muy bien Estamos siendo buenos hoy Pero Igual Es muy temprano Para celebrar Todavía nos falta Todavía nos falta Nada más faltaba Que saliera el tío Error A saludarnos a mamá Estaría genial Pero Eso ya sería demasiado bueno Ok Coman lágrimas lejanas Ese es mi regalo De navidad A ver Bueno Ya fue una cargada Carga Carga Batería Rápido Dos Última Tú puedes Batería Esa batería Me está salvando La vida Como no tienen Una idea Tres 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 Desde que estamos En Plaza Sésamo O algo así Aprendiendo a contar Uno Dos Tres Con el Con de Dema Una recarga Dos Recargas Tres Recargas Jajaja Eso va Y bueno Aquí no aproveché Las recargas Ok No Esto no los voy a dejar Vivos Porque Estos los odio Prefiero Matarlos ya Pero bueno Ahí va Una recarga Y nada más Una Ok Vamos a buscar Una tienda Estamos Tiendas Con pastillas Tiendas Con pastillas Tiendas Con pastillas Porque tengo La pata De la suerte La pata De la suerte Quítese 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 Coma lágrimas Lejanas Que van creciendo Mira nada más Boom Boom So Que hay acá Cerebritos Snarf So Crecemos Rawr Rawr Y aquí hay un cuarto De estos Vamos a ver Que hay aquí El compás Wow Excelente Casi nunca salen Objetos así Tan buenos O decentes Aquí Eso me sorprendió Oh Sorpresa Esta partida Me está sorprendiendo Mucho Así que Esperemos Que las sorpresas No sean No se cambien De bando Las sorpresas Porque hay sorpresas Buenas Y sorpresas Malas Así que Esperemos Que las sorpresas Sigan donde van Eso Eso Mira 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 ¿Quién me detiene Ahora? ¿Quién me detiene Ahora? Ok Y ya con el compás Podemos ver Donde está el jefe Más rápido Ya que no hay Cuartos De objeto Aunque Mientras más Cuartos Viajemos Más nos conviene Para recargar Más el clavo Y ya Bueno Ya me pegaron Y mientras más Usamos el clavo Más corazones Tenemos Así mero Mira Que bonito Vamos a la tienda A ver que Corazoncito La escalera No sirve Porque volamos Fuerza Me sirve Fuerza Para mamá Pero me gustaría Llevarme Esta tarjeta Para Para Satán Pero Creo que es más Indispensable Matar a A mamá Lo más rápido Posible Porque Yo le tengo Más miedo A mamá Ahorita Vamos a Derrotar al cuarto Al Este Al Pecado De este capital A ver si sale Alguno De esos Grandotes Y creo que puede salir Steven Y eso Entonces A lo mejor Es bueno A ver Y Salió Gris Ok Bueno Gris Mi avaricia Me trajo Gris No puedes Contra Gris No puedes Contra Gris Bueno Mejor a nada Podríamos ir hasta el casino Pero está muy lejos Y Mejor Sigamos El ángel Malvado De la muerte Angelical Enojado Está a punto De retar A Mamá Ok Me hablas Mamá Me hablas Aquí estoy Me hablabas Me hablabas Me hablabas Mira Mira, mira Y me estoy Batallando Mira, mira ¿Me hablas mamá? ¿Me habla? ¿Alguien me hablaba? Escuché mi nombre Por ahí Pero no sé Eres tú mamá Nada más El Magician Wow Bueno ¿Para abajo? ¿Para abajo? Oh Ok Para Ese cuarto ¿Qué es? El de abajo ¿Es el sacrificio? ¿O qué era? Vamos a ver ¿Qué es? Que lo ideal Es ir directo Con el jefe Pero Pero estos diglets No me dejan en paz Diglets Diglet Diglet Trio 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 Es inevitable Pensar en esa cancioncita Cuando veo un diglet Deleza Ah, una de estas de espinas Vamos a ver que hay aquí Y más mosquitos Ok Bueno A lo mejor era por aquí El camino para No, no Es Ah, ¿Cómo me pegó eso? ¿Qué me pegó? No, veo todo rojo Bueno Entonces si es por acá arriba Por arriba Y luego por acá Ok Cerebritos 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 Vamos a ver ¿Podemos hacerlo Sin abrir esta cosa? No Pero mira Tú no tienes un Midboy Como yo Te presento a Midboy Bebé Tiene Muchos saludos Que mandarte Ah, no rompí las piedras Hubiera roto las piedras Pero bueno Ah ¿Qué? ¿Cómo me pegó? Les juro que no veo Los proyectiles rojos A veces aquí Ahí está Abajo Diglets Diglet Diglet Trio 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 No sé si le sigan haciendo así Los Diglets En Pokémon Con tantos Pokémon Que haya Quién sabe si ya usan Sigan usando los Diglets O no En el anime Así de que Oh Necesitamos escarbar algo Oh mira Por suerte Tengo mis Diglets Pero no había de ver así Como que Pokémon Que son transformadores De Que son Como que trocas De las que curan Las que curan Las que Las que rompien Escavan Y así A ver A ver ¿Qué, qué, qué, qué? Voy a tener que Ah Estos me desesperan Estos me desesperan Estos me desesperan Voy a romper Estos me desesperan Ahí está Ahora sí Más fácil Desde aquí Nada más que se asomen De este lado Ahí estoy Tú 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 Súmate No Acá No No tan lejos Acá ¿Dónde estás? Ahí estás Eso Muy bien ¿Quién será? ¿Quién es? Oh Daddy Long Legs Este jefe Casi nunca lo veo Saca tus patitas Andale Saca tus patitas No puedes contra mí Ve nada más ¿Qué daño le hago? No puedes contra mí Krampus Krampus High Priest A ver Hell Top Yeah Pero ya no me da corazones Me da Otros azules Ok El Magician High Priest Ok Vámonos Todo parece estar bien Aquí Todo parece estar bien Ok Vamos para Abajo O a la izquierda Vamos a ver si es para la izquierda Pasa que sí No me No me cerragan con sus Kamehame Ah Si el láser fue más rápido Del oeste El láser más rápido Del oeste Me pegó Antes de que me diera cuenta Uy Casi lo agarró Ok Creo que por aquí no viene Oh Tú también lanzas Bolas gigantes Pero acaso tú Puedes volar Y atravesar Piedras No No puedes Ok Entonces vámonos Por acá abajo A ver Bueno Para los que no saben Esa garrapata Si la agarras Te quita un accesorio Y no te lo puedes quitar Se te queda pegada Como una garrapata Entonces Por eso Reaccioné así Muy feo Porque Los dos accesorios Que tengo Me gustan mucho No me conviene Dejarlos He visto Que varios me preguntan O que me dicen Que explique Los objetos Porque ya Como estoy Con muchos jugadores Que ya conocen Mucho de Isaac Ya muchas veces No digo Ah mira Ese es tu objeto Y ya Entonces varios Que no conocen Así Isaac Al 100% Pues se preguntan Que hace ese objeto O sea yo asumo Ya que casi todos Saben que hace Entonces por eso Estoy tratando De explicar Todos los objetos Que agarro Pero a veces Se me pasa Pero bueno Igual como les digo Y voy a intentarlo Intentar hacer eso Ah muerete Aquí en la esquina Andale So Llegamos acá Acá la verita Ah se murió Como que la mate En el microsegundo Que se abrió Y no pudo Con tanto Con tanto ki Mi ki es demasiado alto Para él Como ven Como ven No puede encontrar Mi No puede encontrar El ángel El ángel de la muerte Fui bueno hoy ¿Cuál Bueno hoy? Fui extremadamente malo ¿No me ves? Enojado Y negro Y gigante ¿Eh? ¿No me ves? No ¿Qué hay aquí? Ok Una bomba troll Más balls of steel Yeah Y held up Yeah Mira ya tengo un corazón Revivido Me dieron respiración De boca a boca Revivido Isaac ya No se convirtió en el bebé azul Ahora ya soy Isaac otra vez Soy bueno Bueno no tan bueno ya Pero Soy bueno ¿Quién es? Ah ya es el corazón de mamá Ah no es It lives Ya Ya no es el corazón de mamá Ahora es It lives Soy gigante Soy bebé gigante Ángel Bebé gigante No puedes Contra el ángel Bebé gigante No puedes No No puedes ¿Me hablas? ¿Me hablabas? Monstruo ¿Qué haces tú aquí? Monstruo Llámale a tu amigo Monstruo Z Tú no No sirves Tus gusanos No te cubrirán Por mucho tiempo Corazón de mamá Muere Vamos Vamos No 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 Puedes No 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 puedes Dispararles por enfrente Porque tienen una máscara Tienes que pegarle Por el cerebro Tengo que ser el musical Pero siempre se me olvide Estaba muy difícil de hacer un musical Pero si lo quiero hacer Pero como que lo quiero pensar muy bien antes de hacerlo Dale 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 Surpresete mamá No puedes contra mí ya No puedes contra el bebé demonio ángel bueno o malo Etcétera No 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 Puedes No 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 me das No Puedes No 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 puedes Y pues no Mira No nos dan nada Nomás Arrele Bájale Tiene asuntos pendientes con un señor Allá abajo Así que Sígale Esto se ve bien Esto se ve bien Vamos para la izquierda Allá está Satán Listo Corazoncito Pues no Ah no Sí Sí Estaba por acá Ok Yes 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 El Joker Uy el Joker Ok Si uso el Joker Que me lleva Contra tan directo Ok Hago un pacto con él Y luego apelo con él Ok Vamos a ver que pasa Ah Ahí está el vídeo Como la de Goopy Y habría sido mini Goopy Para derrotar a Satán Bien fácil Pero Ah Mira Sí contó Sí contó Soy Goopy Pero cómo Cómo contó Porque soy Goopy Ah es que sí agarré la patita La agarré y no la usé O sea no tienes que usarla Nomás agarrarla Tocarla Y ya Soy Goopy Soy Goopy El señor de las tinieblas Me acaba de dar la mejor arma Para ir contra él No tienes opciones ya Contra el ángel Goopy Goopy viene desde su tumba A vengarse De los infieles Los infieles que no creen en Goopy Perecerán contra él Ya sea Satán O sea Alguien del cielo Sea quien sea Los infieles Los infieles no podrán Contra el ángelito Que es este Goopy Goopy Es la verdad Goopy es poder Ángelito Goopy Manda No puedes No puedes No puedes contra Goopy Tienes opciones Goopy contra Satán Goopy no soy eso Soy Goopy gigante enojado Ah ya no soy Goopy Pero bueno En el espíritu soy Goopy No tienes opciones No tienes No tienes oportunidades Contra mí Soy Goopy enojado Bueno ya no soy Goopy Pero el espíritu de Goopy Está dentro de mí Mira nomás Mira nomás ¿Qué broma es esto? No voy a salir con tonterías Señor Usted no tiene nada No tiene nada Contra mí Mira 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 nada más Mira mira Nada más mira No tienes opciones Contra mí Soy Mini Goopy Angelito Demoníaco Enojado No puedes contra el poder De Goopy Aunque me despisotones No puedes No puedes matar A un dios Tanto que batallé Para hacer este reto Antes de Antes de hacer mi serie Y ahora la pasé Luego luego Yo creo que tuve suerte Con los objetos Pero Pero Y este final Ya lo hemos visto Muchas veces Pero bueno No porque esto es triste Isaac Eres mini Goopy Eres Goopy Eres poder Como ven Como ven No me lo puedo creer No me la creo Todavía Es que los riesgos aquí Son los que más te recompensan Entonces si conviene Entonces si conviene arriesgarse De repente mucho Pero a veces Cuando haces todos Estos riesgos Y apuestas Todos tus corazones A veces pierdes Pero a veces Ganas tanto poder Como ahora No hombre No 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 Señor Satan No Tuve Oportunidad Contra Goopy Aunque se transformó Como en Isaac De nuevo No Tuve Oportunidad Porque el Goopy Estaba dentro De él Nada De oportunidades Señor Satán Es un Debilucho Goopy Prevalece Y domina Todo El juego Si Aceptan a Goopy En sus vidas Goopy Les traerá La victoria Está muy enojado Porque Está muerto Así que Por eso Destrozamos A nuestros enemigos Con tanta facilidad Gracias a Goopy Yeah Lo logré Ya está desbloqueado El otro rato Todavía no Tenemos que desbloquear La catedral Creo Para que salga El otro rato Y ese va a estar bueno También Este va a estar muy bueno Nomás que Ahí ya no voy a Volar Ni nada Ahí es Isaac desnudo Contra el mundo Pero eso será En otra ocasión Tenemos que seguir Pasando el juego Con Los otros personajes Para Pues para desbloquear La catedral No me acuerdo Que teníamos que hacer Creo que tenemos que Pasarlo Más veces O no sé Pero bueno Entonces yo creo Que voy a dejar Otra votación Ahí Para ver Que personaje Usamos Para la próxima Y pues si Continuamos Para ver Que pasa Por lo pronto Aquí los dejo Ya hicimos Isaac fue bueno Hoy Y fue una partida Muy exitosa Fuimos muy buenos Hoy Tan buenos Que Satán no duro No tuvo oportunidad Contra nosotros Así de buenos somos Los veo a la próxima Muchas gracias por ver Saludos a todos Y sale bye Guppy Guppy domina todo Guppy Si Es la última palabra Que diré en este video Guppy